La magia de cada rincón de México se encuentra en Puebla durante los próximos tres días. Bienvenidos a la Puebla Colonial, que fue considerada como la segunda ciudad más importante de la Nueva España y que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Arrancó la Feria Nacional de Pueblos Mágicos en el Centro Expositor de la capital poblana, un evento en el que se exhibe la riqueza natural, artesanal y gastronómica de cada pueblo mágico del país. Son 83 pueblos mágicos en el país, a los que se suman a partir de hoy 28 nuevos integrantes. En Puebla, Atlixco y Huautzinango ya forman parte de esta lista mágica. Tlaxcala también se incorpora con el municipio de Tlaxco. El municipio de Atlixco, Puebla, es pueblo mágico. Pues un gran orgullo para los atlixquenses, el ser nombrados hoy Pueblo Mágico, un gran reto, pero sobre todo promete el ser Pueblo Mágico un gran desarrollo turístico para nuestro municipio. Los nombramientos fueron hoy, lo tuvieron muy secreto todo, entonces apenas nos estamos dando las ideas hoy, haremos que vamos a trabajar, pero trabajar en conjunto con la industria privada, gobierno es lo que nos ayuda a transformar el Estado. Una oportunidad para apreciar las riquezas de nuestro país. La verdad se siente maravilloso, no cualquier municipio tiene el orgullo y la fortuna de ser Pueblo Mágico, se siente uno orgulloso. Esta feria permanecerá abierta a todo el público de 10 de la mañana a 8 de la tarde hasta el 27 de septiembre, fecha en el que se conmemora el Día Internacional del Turismo. Con imágenes de Fernando Bravo, Nuria Monreal, Azteca Noticias.